Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de AnteBanguard, en este caso un vídeo del Bushiroad World Championship 2016. Bien, vamos a ver qué tal le ha ido al Bushiroad World Championship, así, las primeras desde que lo dejé de mencionar, porque recordad que lo estoy mencionando según meses, la última vez me quedó bastante largo porque era agosto y septiembre, y veo que va a pasar, a pesar de que solo voy a nombrar todo lo que ha pasado en octubre, parece que ha habido unos cuantos sitios en octubre, así que me va a quedar un poco largo también este vídeo. De acuerdo. Bien, antes de nada, antes de empezar, vamos a repasar un poco lo que pasó la última vez. ¿La última vez? Teníamos los siguientes cranes que habían destacado en esta competencia. Había una Grenature, una Kachikaze, una Aqua Force, cuatro Lean Jokers, una Nova Grapper, una Mega Colony, una Granblue, una Kagero, una Dimensional Polish, una Royal Paladin, dos Shadow Paladin, dos Bermudo Triangle, tres Ángel Feeder y diez Gears Chronicles. De acuerdo, evidentemente Gears Chronicles es el que más está destacando con diferencia, pero eso no quiere decir que vaya a ser el que gane en el final. Mis experiencias son que normalmente, si bien es cierto que igual ya a estas alturas se van a cobrar de Gears como el que destacó más en el 2016, seguramente en GBT-09 van a sacar cosas que la gente va a querer probar, que van a estar muy bien, y igual no vemos tantas Gears Chronicles en la final. Bueno, de acuerdo, vamos a empezar. Como podéis ver no he mirado ninguno. Es cierto que han intentado pasarme de vez en cuando, o he visto en grupos de WhatsApp, imágenes que han destacado en cada sitio. Es curioso porque también en California hay un bloque A y un bloque B y no sé por qué. Pero bueno, una, así, dos y tres. Entonces, tenemos... Vale, tenía que haberlo mencionado antes de empezar. Creo que empezamos con Canadá, ¿no? Canadá, Vancouver, Chile, México, California. Luego aquí teníamos... ¿Veis que acá tal vez? Y, vale, lo tenía que haber mencionado mientras iba a tanto. Da igual. Seguramente os dejo aquí una pestaña enorme azul para que veáis de qué sitio estoy hablando en cada momento. Así que, venga, vamos a ello. En primer lugar es... BUSH World Champions 2016 en Costa Rica. El campeón se llama Anthony García Delgado. Y su nombre es... Trexir... No. Trexir Viziat Viziat Pals As Wins. No reconozco la referencia, da igual. Es una baraja de Víctor, por lo tanto, una más para Nova Grapper. Nova Grapper, dos Nova Grapper. Bueno, de hecho, podría poner... Dos Nova Grapper, voy a decir. Dos Nova Grapper. Vale, la segunda Nova Grapper que vemos. Y sí, básicamente es la de Víctor. Víctor. No tiene así... O sea, es puramente Víctor por lo que veo. Cuatro Víctor Palosma que hace bien. Dos Víctor. Tres Vícten. Un Tri-Boot. Sí, la verdad es que si con tanto Lean Joker y tal Víctor Palosma... Bueno, realmente no hay tantas Lean Jokers. Eso hay que mencionarlo. Lean Joker, ¿cuántas había? Cuatro Lean Jokers había. Vale, entonces si con tanta Lean Jokers suelta Víctor Palosma está muy bien. Porque aunque te lo que en la Red War es bastante independiente. Y aquí en vez de cuatro Blue Prision igual no estaría mal un Ismail, ¿no? Pero bueno, no está mal. Vale. Es que es Víctor. No se puede decir nada. Igual lo que sorprende es que lleva tres Drows. Cuatro Drows. Cuatro Stans. Ah, lleva cuatro Triggers, o sea, lleva Rainbow, ¿vale? Lleva Arcoiris, cuatro Triggers de cada. Vale. Y el Starter es Caputrón. Bueno. No está mal Víctor. Es una buena baraja. Lo que pasa es que le tiene que salir bien. Pero bueno, pues me imagino que... Te tienes que tener las cartas adecuadas en la mano cuando te quieres poner a bajar las voces para atacar. Si te sale, por ejemplo, una mano llena de Triggers, pues estás en la M. Vale. Vamos a venir con la siguiente que es una Dean Joker que se llama... El tipo se llama Jim Paul Pérez H. Y su nombre suele ser que es S07 Mark Chaos. ¿De acuerdo? Es una Chaos... Vale. Es la Chaos con Messiah. Es una baraja que estoy viendo bastante la vez que no me gusta tanto la combinación entre esas dos. Pero bueno. De acuerdo. Me imagino que combinará el hecho de que Chaos Breaker puede bloquear a cualquier cosa mientras... Bueno, mientras estoy haciendo los Resists, ¿no? Pero ya me entendéis. Con el tema de Chaos Universe. Y que con Altar y Comensar ya me imagino que lo que tendrá por aquí será... Ahí está, en la Restore. Vale. Más que nada para poder suprimir... No. Con T.E. Lo diré. Lo tengo en la punta de la lengua, pero mi cabeza no me lo quiere soltar. Combinar, vamos a decir. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Un Scriu, un Dizmel, dos Maxwell y tres Amnesty, un Excélix. Bueno, un Excélix, sí, porque llevas el Terego. Cuatro Bigcrans, cuatro Starbader Universe, me imagino. Vale, espera, 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 espera. Ah, amigo. Vale. Costa Rica. No me acordaba. Vale. Yo hice ya un vídeo haciendo una reacción del de Costa Rica. Me acuerdo, me acuerdo. Vale. Vale, o sea que ya sé cómo ganó, cómo ganó. El de Link Joker la fastidió un poco porque se tenía que partir una jugadora en su momento para poder bloquear aún más cartas con Chao Juniors. Pero bueno. Vale, vale. Sí. Nada. Zona de Trigger es bastante variada. Y más o menos lo mismo, lo que llevaría cualquier Link Joker, la verdad. Bien. Y el tercer jugador es... Uh, una Harry. ¿Tengo Pale Moon por aquí? Creo que no tengo Pale Moon. Vale, entonces voy a añadir Pale Moon. Creo que es la primera. De hecho, sí, ¿no? Vale. O sea, Link Joker se me había ido a apuntar de 4 a 5. 5 Link Jokers. Y Pale Moon es la primera que veo. Así que mira. Pale Moon. Hmm. Está muy bien porque Pale Moon normalmente la gente no lo suele usar por el tema de que guau, si me plantan un diablo en mesa, no sé qué, o Chao, pues adiós, ¿no? Pero mira, la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver lo que se llama. Kevin Salazar Isneros. Y su nombre es Freak Show of Horror. Me mola, me mola ese nombre. Qué bien. Uh-huh. Dos Amandas, dos Harry, dos Lunatec. Un Mephisto solo. Hmm. Hmm. La verdad es que Mephisto valdría la pena meter más, ¿eh? Pero bueno. Y cuatro Milward. Muy buena también Milward. Están ahí. Mephisto y Milward. Me gustan los dos, sinceramente. Me tengo que pensar. Me gustaría meter Mephisto y Milward también en la de Luquier en algún momento lejano. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Harry. Freddy, Freddy, Manticore. Vale. Voy a dar por hecho de que esto es antes o... Sí, esto va a ser antes del GPT-08. Eso explica por qué no tendrías ciertas cosas que sí estarían muy bien. Betty también es interesante. Hopo Master. Mucho Counter Blast, ¿no? Entre el Harry, el clon de Amber y luego que quieres usar dos Harry al lado cuatro, pues... Veo bastante Counter Blast por aquí. Ah, de ahí que lleves a Sky High Walker. El Stunt Trigger de Metes al Sol. Que menos uno lleva acá arriba. No me gusta Candy Crown. Como... O sea... Es siniestro. Mola en ese aspecto, pero... Me parece que hay ejes más bonitos que un P.M. Y... De hecho lleva ocho Stunt Triggers. Hmm. Sí, es interesante. Siempre y cuando no peques primero con la dar seis pinces que vas a tener a un lado de la columna. Está bien, está bien. Y el Caballero con Botas, básicamente. El Caballero con... El Caballero Gato con Grandes Botas. Vale. No está mal, no está mal. Me ha gustado. Especialmente lo último. Porque lo primero ya lo sabía. Por lo que en su momento ya lo dije. Bien. Vamos al siguiente. Que es... Canadá Vancouver. Vale. Empezamos. Lo que veo es una caguero. Que se llama Josh McKinnah. Maquina con Daonic Ovelor de Thruz. Hmm. Me mola el nombre. Vale. Caguero. Aquí está. Ya van dos cagueros. Dos cagueros. Daonic Ovelor de Thruz. Vale. Básicamente es el mazo de Daonic Ovelor de Legend. Pero con... Ahí sin variedades. O sea, cuatro de Legend y cuatro de Great. Con cuatro de A's. Un Sabrish. Vale. El... Daniel Griffin. Vale, vale, vale. Mmm... Espera. ¿Cuántos... Llevas cuatro de Guardians? Vale. Voy a dar por hecho que con Vortex le das a Sabrish. Y tienes un tiro de Vangue. Dos tiros de Titan. Cuatro de... Dos tiros de D's. Tienes... Vale. Es básicamente como el Legend deck. Pero con el añadido del de Great y la Legio. Por ejemplo, me voy aquí a Neo-Frame. Que está bien. Aquí yo lo... Mmm... Veo que no tiene suficientes protocolos de Dragon. Y has tenido que meter otras Perfects con... Que sean Frame Dragons. Y... Carno me gusta sinceramente. Luego está Conrow. Y luego está Lava Flow Dragon. Que evidentemente como para no meterlo. Vale, vale, vale. Y luego pues Anderux y varios críticos. Triggers en general. Que son en su mayoría. Shield Dragons. Y bueno. En su mayoría mejor dicho. Más que Shield Dragons son Frame Dragons. Y ya no. Pues porque puedes usar a Titan. Vale, vale. El cagero segundo es una Tachikaze. Ojo. Que Tachikaze no se está quedando para nada atrás. Y de hecho es la segunda vez que veo una Tachikaze con el tema de... De Hellrex. ¿No? Hellrex máxima. De Exclusion Tyrant Hellrex máxima. Vale. Espera. Tachikaze. Dos. Es la segunda Tachikaze que veo. Y la verdad es que parece que se está llevando mucho con el tema de los Rex. Vale. Señor Joshua Setzer. Con el nombre de su deck. Sir Chrysotaurus Rex. Me mola. Eh. Ostras. Está grabando esto. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, si es Dark Rex con Tirano Brute. Con Gaia en Perror. Vale. Y. Vale. Popcur para desloquear. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Está bien. Está perfect. Igual debería haber sido otra vez levantada de daños. Pero bueno. Vale. Vale. Sí, es básicamente el mazo de Gaia. En todo lo que se puede ver. De hecho, con cinco. No. Siete críticos. Cinco draws. Y cuatro heals. No está mal. Oh, y cómo no. Pues porque en algún momento tenía que volver a travesar. Otra Yer. Aunque en esta ocasión aparece en tercer puesto. Lo cual me sorprende bastante. Vale. Tercer puesto. Sebastián T. Con Battleship. Frit. Nikoni. Vale. Odio. O mucho odio ahora mismo. Wow. Cuatro con un Dragon Next Stage en Secret. ¿En serio cuánto pasta has gastado para esto? Vale. Déjame analizar un poquito el mazo. Por lo que veo. Mucho time limit. Metallica. Me imagino que te pondrás boca arriba a un Warplay Dragon. Y a partir de ahí hacer combos. Vale. Malen. El Simnair Calibum. Mucho time limit. Vale. Evidentemente mucho time limit. El Great It Away. Y cuantos. Evidentemente tres Tictor Worker. Es el mazo de hacer combos de Tictor Worker. Con Malen. Y Upstream. Y mucho Tictor Worker. Vale. Vale. Es lo que hay. De acuerdo. Llevan 11 Gear Chronicles. Por cierto. No lo he dicho. Sí. ¿No? Sebastián T. Este cual. Jo. Tengo memoria P. Estaba nombrando el de Bancanada Vancouver. Vale. Siguiente lugar es Chile. Y Fabio Proenza. El nombre de su deck de Azteca. Y es otra Gear Chronicles. Más que de hecho. Me parece que es idéntica. Casi. Casi. O sea. Las mismas cartas. Pero en diferentes cantidades. Que lo que vimos antes. Y llevan 12 Gear Chronicles. Vale. Conojet. Bali. Square. Solo que ahora lleva un poco. Vale. Steam Maiden Melem. GG. Es lo de antes. Es idéntico. Saltero en tres tipos por War 0. Nada. Pasamos. Segundo jugador. Franco Castro. No me. Chaus y la banca. Chaus y la banca. Me mola. Vale. Es básicamente. Otra Link Joker. De Trash Breaker. Pero con combinación de Alter Ego. Que la verdad es que. Aunque no me gusta. No sé que se están viendo bastantes. Vale. Esta chica hace Link Joker. Aquí está. Link Joker. Seis Link Joker ya. De acuerdo. Vale. No mucho que comentar. Bueno. Salvo. Le doy un detalle. De que usa. Carbón. No. No. Carbón. No. Eso es normal. Está usando a Death. A Dust Tail Unicorn. Que la verdad es que. Hace tiempo que no lo veía. Una baraja de Link Joker. Está bastante bien. Y. Oh. Una Gold Paladine. Teníamos alguna Gold Paladine por aquí. Tengo que. Gol. 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 No teníamos ninguna Gold Paladine por aquí. Lo cual me sorprende. Esto vamos a ver si lo quito. Vale. Buah. Espera. Vamos a ponerlo por aquí. Gold Paladine. Estoy. Es que tengo espacio reducido en la hoja que tengo puesta. Porque alguien se le puso a escribir. A hacer cuentas de matemáticas. Y estoy como que con espacio reducido. Bien. Gold Paladine 1. Y evidentemente es. Espera. Igual me sorprendo. Es un Rise Unite. Renato Tonin. Que lleva. Vale. Sí. Sí. ¿Cómo puede ser? Ah. No. Espera. Que este sería el tercer jugador. El tercero. Vale. Entonces. Es una Gold Paladine. De. Warwick con Ethel. Que es básicamente con lo que más se suele combinar. Porque con Ethel tienes la posibilidad de romper los blocks. Y. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Un Campbell. Dos. Mmm. Yo quitaría un Campbell y un Brave Dragon por eso. Por un bonito. Por otra copia de dos Mythilethel. Pero bueno. Escuela de Point Dragon no está mal. Tienes algo con lo que levantarte a Sabriss. Porque si no es como que muy meh. Dos Gurwit. Que está bastante bien con el tiro. Y Spearcross. Que no está mal. Si tienes cosas para levantarte daños no está mal. Porque en una situación en la que tengas una mano llena de triggers. O de por casualidad que hayan barrido el campo. Está bastante bien. Vale. Vamos a ver que tiene un poquito de. ¿Cómo? Vale. Tiene Blastered Brave Spirit. Que un jugador de golf que mi comunidad ya se está planteando meter. No es una mala opción la verdad. Porque es un Royal Paladin. Que pero también es Gold Paladin a la vez. O sea. Tiene un efecto continuo de que puede ser considerado Gold Paladin. Y cuando viene desde el deck. Controlas uno y te retires un lado sumayor de la delantera. No está mal pensado. La verdad. Está. Es interesante. Holy Mage Peewee. Evidentemente el clon de Amber. Burgal como atacante fuerte. Y Fangal. Fangal se usaba al principio con Woodwick. No está mal. Porque cuando te lo llamas desde el deck. Ni haces las primeras que llamarte otra cosa. Lo malo es que es un 8000. Pero bueno. Si te lo llamas con las cartas adecuadas. Es un 8 que redondeas. Un 10. Con un busto interesante. Pues ya nos apañamos. Por último. Colgal. Que es el que cuando viene desde el deck. Sin pagar ningún otro coste. Por Sob o Generation Break 1 robas una carta. Vale. Gordo Book. Gordo Book. Giffrey. Y 4 Breedery. Me gusta ver a Breedery. Porque normalmente se suele usar las Perfect. Que son. Las que no son. O sea las normales. Para poder llamárselas con. Con Gurwit. Pero me mola. Me mola. Bien. El starter es. Dos coel de hecho. Vale. 4 heals. 4 Befein of Victory. 4 Gigantix. De hecho todo que se salvo el heal. Todos sus cliques van con efecto. Gigantix Ringer está bien. Pipe. No. Project of the Holy Pipe. También está bastante bien. Scarface Lion. Scarface Lion. Sorry. Lleva 2 Scarface Lion. De acuerdo. O sea. Mi mente son 6 críticos. Y 6 stands. Vale. Bueno. Es igual. Más que. Llevar 4 copias de Final Victory. Hubiese estado mejor. 4 copias de Scarface Lion. Y 2 Final Victory. Pero no está mal. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Como le ha quedado la baraja. Bien. Vamos a pasar al siguiente lado. Que es. México. World Champions 2016. México. Diego Guerrero. Name. What. What. Tiktok. 316. Ah. Otra. Bueno. Vamos a ver. Otra. Ya. Gear Chronicle. Que ahora van por 13. Y. Eh. Tenemos. Un poquito. Un poco más variado. Allí a decirlo. No va. Tanto. A simple vista. Por lo que estoy viendo. No creo que vaya tanto al metal. Como de. Hacer Time Leap. Veo. Cosas más agresivas. Por ejemplo. No veo. Un. No llevo un. Con los Comand Dragón original. Vale. Sí veo. Metrica Phoenix. Dos Ragnac en el Clock. Pero no creo que la verdad es que ha bajado un poquito. En su momento daba por saco. De primera caja. Esa casa en Ragnac en el Clock. Porque un Silent Dawn con crítico. Más uno. Es la edad de. Llevas perfecto morías. Porque. Era. Era como que dejarlo pasar. Y. Un. 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 Tengo que reconocer que es bastante original y mis sospechas de que no se ha podido conseguir un Crone's Command Dragon y que es porque no se ha podido conseguir y no porque no lo quiera llevar, se aumentan. O sea, lleva a Steam Myren Mediana. Este tipo es el que ha quedado primero en México. ¡Wow! Vale, Steam Myren Mediana, que es cuando entra en el Círculo de Rego, gana 4.000 y luego, si hace acelerar, llama por timelapse y se va. Steam Myren Dragon, Delict Master Dragon, Upstream Dragon, Clock Fencer, bueno, Calibon todavía, pero Clock Fencer. John Mellen, ¿cuántos Dictor Worker? Un Dictor Worker, un cronogram. Vale, no. No está mal. Tengo que reconocer que por lo menos es bastante, bueno, bastante, era un pelín más original que los otros diarconicos que son igualitas todas. Me ha gustado, me ha gustado, que por lo menos sea un poquito diferente. Ángel Camacho, me suena ese nombre, Ángel Camacho. Alto Mile no Kimi Unoboken, oh, Kimi Unoboken, la historia de Alto Mile, ¿no? Algo así. Mi historia de, mi historia de, mira, me aventura con Alto Mile, creo que se diría más o menos, ¿vale? Eh, ¿es una Brave? No, no, o sí. Oh, vale, es una Primera, es una Royal Paladin, 4 Royal Divino Knight, Alto Mile, un solo del Transcending Geo Flames, Alto Mile, 2 Fides, 1 en SP, 3 Clotenus, oh, me imagino que con Alto Mile se levantara su Clotenus, y el Skully Square, porque lleva a Ezel, ¿no? Ah, no, lleva a Alfredo, Alfredo, por Lynn Jokers, Hory Dragon, vale, 4G Guardians, déjame, bueno, perdón, si estamos ya hablando de Fides, ahora que me estoy dando cuenta, ya en México ya recibió el soporte GBT-08, así que, vale, de acuerdo, a ver qué vemos ahora aquí. Es curioso porque es como que intentan meter Braith en la baraja, vale, muchos Blaster, Braith, no sé, bueno, claro, Blaster Braith, de hecho son 4, 2 Blaster Braith, y 2 Blaster Braith Spirit, que no está mal, porque a fin de cuentas, igual, la principal va a ser radar a Alto Mile, y ahí, me gusta, me gusta como tiene un poco Starryth Violinus, vale, Suleiman, Scorpion Eagle, ya lo he apuntado, no, ¿verdad? Royal Paladin, Royal, aquí está, tengo que acordarme de que no se me olvide apuntar, vale, vale, es una baraja de Braith, pero, sin el tema de, o sea, lleva 4 copias del Flogal, pero no lleva las demás cosas que van con el combo de los Blaster, pero, mola, mola bastante, me gusta que haya, alguien se haya molestado a intentar algo lo más parecido a ser una baraja de Braith, entre comillas, vale, y otra Yarkonical más, Jesús Moya, con su nombre Esperanza, sí, Esperanza de que algún día la gente deje de usar Yarkonical, vale, 14 Yarkonicals, ya, o sea, mirad la plaza de diferencia que hay, con, vale, otro tipo que no lleva el Conoscomand Dragon, en serio, o sea, ¿qué os molestaría poner Interdimensional Metallica Fizz, levantar un Conoscomand Dragon y luego con el Conoscomand Revolution, asegurar de que los de vuestras Redward no se vayan a ir, ¿no? No, no mucho más que comentar con respecto a otras Yarkonicals que ya hemos visto, y, ¡guau! ¿Qué demonios? ¿Por qué esta baraja es exactamente idéntica a la baraja de arriba, pero en muchos aspectos? ¿1, 4, 2, 2, 1, 2, what? Yo creo que esta es idéntica, macho, ¿es la misma baraja? No, casi, en algunas cosas, las cantidades de algunas cartas son diferentes, pero, es clavadita, pero, y eso que ya me parecía que este ya era diferente al resto, pero, ¡guau! ¡Guau! Curioso, Jesús Moya, es casi como si Luis copiara al otro de manera idéntica, igual eran conocidos o algo, pero, ¡guau! Vale, vamos a pasar a California, bloque A, no sé por qué han hecho esto de los bloques, pero, bueno, I cannot believe this is cadero, no puedo creerme que esto no sea cadero, vale, Steven Rodriguez, vale, es una Great Nature, Great Nature que teníamos por aquí, ¿no? Great, 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 aquí está. La verdad es que Great Nature también tuvo bastante refuerzo, muy jugoso, en su propia, en el sobreeste de Technical Wister 2, la verdad, vale. Vale, es una versión de Chat Noir, ¿vale? Chat Noir es mucho Chat Noir, ojo. Vale, aunque yo creo que en vez de Testes Fox, bueno, me imagino que Testes Fox lo llevarás para evitar el decode, pero, ¿cómo se llamaba el gato este? De que estandea, pero que es un plus, porque no le pone dos cigares al medio. No me acuerdo, que salía en la caja de Technical Wister 2, había un antiprere de Grinature, que es un gato con una varilla, o algo así, que es, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, lo tengo en la punta de la lengua, la cosa es que es muy interesante, sobre todo cuando vas a hacer Break Raid, porque estandea muy fácilmente, aunque no le puedes dar los triggers, y de parte buena es de más 4.000, muy gratuitamente, está muy bien. Vale, 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 de acuerdo, es solo un Cat Paloof, porque una vez que lo usas ya empiezas a gastarte con un teblas increíblemente, vale, mola, mola, me gusta, no está mal, no está mal, la verdad. Ahí hay el starter, podrías llevar los críticos de, 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 lo diré, de Big Belly, ya lo que parece que lo vas a utilizar, pero bueno, vale, está bien así. Vale, Not Bad, bien, le doy el visto bueno a esta baraja, por ejemplo, me gusta, por lo menos es un poquito más original que las 14 ya escónecos que hemos ido viendo. Oh, Granblue, eh, Miguel Jare con Miguel Was Here, Matt Aluser, what? Me imagino que Matt se refiere a algún amigo suyo cercano en vaya consideración por poner nombre así a la baraja. Granblue, 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 la verdad es que he oído que Granblue se está luciendo últimamente, por ahí, ¿no? De lo poco que he podido escuchar. Bien, entonces, es una Seven Seas, Ko, eh, ahí está, Go, eh, Gas, eh, Go, eh, Goauche, Goche, mmm, no sé cómo se pronunciaría, Gas, creo que se llamaba en lo de aquí en japonés, Gaset. Vale, pues, vale, 4G Guardians, Marisith, vale, Seven Nightmares, Nightrows, ajá, ajá, vale, y Ho, Okur también es interesante para desbloquear, ¿de acuerdo? Ajá. Vale, es una Seven Seas, eh, no está mal, no está mal, la verdad. Ahí tengo una persona que me ha estado comiendo el coco todo el rato diciendo de que si Seven Seas iba a ser lo mejor, que si podía llevarse a muchas barajas del formato. Hombre, no lo veo tan así. Es cierto que tiene esa mecánica de anticontrol y que te puede hacer unas cobras muy grandes, pero todavía, ¿ves? O sea, a ver, y si ya va a Pocures por algo, y es que es el Injoker, ese Injoker de Chaos duele mucho. Vale, no está mal, no está mal, hay gente que está metiendo el Peter de Ghost y este, ¿no? A mí personalmente creo que voy a estar tres mejores, pero, ¿eh? Vale, 4 copias de Rampagas, ¿sabe? Pues, bien, eso está bien, eso está bien para meter cartas al sol, robar cartas, vale. Y otra, llegar con el Colmas, pero esta lleva una cosa muy rara, espera, Granblue, lo he apuntado, Granblue, 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 vale, había una, hay dos, y... Austin Sommers, Tora Andorra Bizarre Adventure, me mola, el nombre me mola, eso ya para empezar, pero, es una llegar, así que, aunque igual pones algo diferente, porque veo ahí que llevas al Vintime Dragon, ¿te imagináis que ahora bajo hacia abajo y es el Tiger? Bueno, bueno, hay Tiger, ah, LOL, bueno, no nos engañemos, o sea, parece una pseudo Tiger, pero de hecho hay Nelens, Upstreams, Storymakers y dos Tector Warfare, por lo menos. Bueno, es alguien que ha logrado combinar a Grunfang, Tiger y con Miguel Dragon. Vale, no mucho que aumentar, la verdad, de lo que ya hemos dicho hasta ahora. Bien, vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo llevo? Oh, veinticinco minutos solo. Bueno, todavía me quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, supongo que muchas veces, es porque tampoco estoy comentando mucho de lo que se está viendo. Vale, esto ya se nota que es de GBC08, ahí se ve el flagolet, es California, bloque B, Daniel, Mice, eh, Micele, Swarth, eh, JC, Lock, Lock, Draw, 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 crítico, crítico, me mola, me mola ese ritmo, sí, me mola ese ritmo. Eh, vale, Link Joker, Link Joker, la verdad es que se está también, se está destacando bastante este año también, eh, vamos, son, y, o sea, a ver, ya el primer vale del que más, porque van 15, pero Link Joker van 7, así que, pero el que iría después, de los más destacados sería Ángel Fidel, pero con tres, es una diferencia pequeña para los que van con dos y uno. Vale, vamos a ver cómo está este Link Joker, es una Link Joker de Mesia, que tiene, eh, vamos a ver, cuatro flagolet, dos extelis, tres amnesty, vale, eh, dos vidcans, no lleva el trancel, me gusta el trancel, la verdad, no, no veo el sentido ya de llevar blizza a estas alturas, sinceramente, con otros coques. Bueno, igual sí, igual su estrategia es usar blizza para levantar un flagolet, y entonces con el segundo tiro de flagolet, no, no sé, no tendría sentido, porque entonces te quedas con un cuarto flagolet, que no lo hace nada. ¿Cómo, cómo juega este tipo esta baraja? Flagolet, levanta flagolet, flagolet, levanta flagolet, y entonces, oh, entonces, a no ser que blizza, levante un amnesty para ya asegurarnos los extelis, y con flagolet vas, vale, 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 también, también. Cosas interesantes de esta baraja, ¿no? Nuevas. El Lady Battle of the Black Dwarf, buenísimo, buenísima la carta, la verdad. No lo he podido probar todavía, a pesar de que yo tengo la baraja, no lo he podido probar, porque la gente no le gusta jugar con la Ninjoker, y es como que la pobre Ninjoker está como que cogiendo mucho polvo en casa. Y, bueno, algún día cuando haya un torneo relevante o así, seguramente la pueda volver a sacar, pero por ahora no, vale. Me gustaría, obviamente, probarla más a menudo, sobre todo porque últimamente veo, también hay mucho Neon Messiah, supongo que ya de por sí la baraja de Ninjoker ya bloquea bastante, no hace falta llevar al otro, dicho Samoto, pues eso. Neon Messiah, la verdad es que se está viendo bastante, podría plantearme metérmelo, fíjate, lo tengo ahí, pero eso, que me hace falta sacarla más. No está mal cuatro copias de los levantadores, no, cuatro copias, dos copias, vale. Vale, el Fist Frey está dando muy buenos resultados contra ciertas barajas de Ruseo, o de convocar, como pueden ser Yadrónicor, por ejemplo, o como es la Gran Brew de Seven Seas, están dando muy buenos resultados. Vale, vamos a bajar a lo siguiente y... ¡Wow! Vale, acabo de ver algo que no me... que me ha llamado poderosamente la atención. Anthony Hernández, Waifu. Waifu, ¿dónde? Yo no veo aquí ninguna, no me engañes. Aquí solo veo... Hughes Rando, solo mucho. Vale, ¿qué es lo que vemos por aquí? Sí, no veo ni una buena, o sea, no sé qué consideres Laura, pero... Vale, es básicamente una baraja de Blaster, por lo que veo... ¿Por qué demonios llevas dos de estos? Andraith, Andra Hughes. Si yo te voy a estar ganando 10.000, te tienes que tener dos a los doces, aunque es obvio que la mecánica de esta baraja se nota que va con dos a los doces, pero... Es continuo, sé que no puedes usar esos dos a los doces para interceptar, ni siquiera en un caso de necesidad. Pero bueno, vamos a ver, tenía... Dablade, Sainbow, Religious, Mediu, Madiu, están bastante bien. Vale, Laser Ward, Dismel, vale, vale. Y es, básicamente, Majesty, Majesty, Seeker, Seeker. Vale, un Blaster Dark solo. ¿Eso parece solo un Blaster Dark? Vale, Blaster Bates, muchos Blaster Bates. Vale, ve, un, dos, tres, cuatro Blaster Bates originales. Bueno, más bien, un original, un Reprint y dos de Tripera de GBT-01. No, de GBT-01, mejor dicho, así que son cuatro Blaster Bates. Dos Seekers, un Blaster Bates, Speed, un Blaster Dark y cuatro de Leo. Vale, combo de Blaster. Es War of Light, Blaster Rápido, Laura, es porque lleva Resist y porque también va a ir a un grado 1 con Blaster. Silicus, Holy Knight Guardian, Wingal Brave, vale. No está mal, no está mal. Otra, Nova Grapper, de Sergio Hernández, Victor E, vale. Vale, Victor Hernández. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nova Grapper, aquí está, va con tres. Entonces, es una Nova Grapper con Victor y un Muscle Lesfieck. La zona G tiene dos boosts, dos Bastards solo. Es que la probabilidad de Bastards es usar el segundo, o sea, tener una Vanguardia que es también de segundo tiro. Así que, que sea solo dos, este que es un poquito pequeño. Victor Plasma, pues, Victor Plasma. Victor Kayser, Victor a cuatro. Traibut es a Briss y muchos que guarden. Ahí está Dismel. En esta Braga sí que lo veo, más bien para proteger cosas como Coolhank o Sazanda. Xemeth, Butter, Malayaki, vale. Victor. Y un Rumble ahí de Starter. No está mal. O tres minutos. Y Clara, Clara me gustaba como Hill Trigger de Nova Grapper. Tres minutos es gracioso. Y reflejate inmediatamente porque metes al sol y pon un daño boca arriba. No está mal. Vale, vamos a continuar. Nueva Zelanda. Simón Zeng. Always Melem. Sí, sí, sí. Este nombre, ese nombre le queda ni que pintado a la baraja. Dieciséis barajas de Gía Arrónico. Alineo una sola sin un Melem. Estoy convencido. Always Melem. Oh, Pegasus, vale. Una cosa que llama la atención. Uf, a ver, Pegasus. Vale. Drain, Valvedragon. Espera, esto es de Nueva Zelanda. Vale. Ajá. Melem. Melem. No, Melem es a cuatro. Vale. Y Tres Tector Worker. ¿Se puede opinar algo de esto que no se había dicho antes ya? No, la verdad. No, pues vale. Ángel Fider. Vale, Ángel Fider ahora se sube a cuatro. Y es Nebue lo que va a ser Nociel. Ya por eso he quedado cuatro Nociel. Es solo Nociel. Es curiosísimo como solo se meten cuatro a dos. Tres es. Vale. Ángel Might Cry. En vez de Devil Might Cry, Ángel Might Cry de Andy Law. Vale. Varios Jaguarians, por lo que veo. Sabéis. Dos Rafael solo, eh. Se ve que usa bastante a Nociel. Y cuatro de la otra, claro. Cuatro de la otra, que si no. Vale. O sea, que tienes cuatro Nociel. Me imagino. Vale. La razón por la que llevas cuatro Nociel es porque aunque no te salga de primera mano, que la... Ah, no. No lleva la Celestial. Entonces, ¿cómo te la colocas en la zona de daño? ¿Esperas a que te salga milagrosamente así? Porque sé que tiene a Nociel. Tiene a una que él. Me gusta que él. Que él es este grado de dos de aquí. De que cuando te la curas y la llamas al cico de Redward. Y si fue por res, se fue a tres mil. Esa me gusta bastante. Mira, Henry Pegasus a uno. No es lo que injerte a cuatro. ¿Vale? O sea, hay dinero aquí, eh. O sea, por ejemplo, las Battle Cupid y Nociel están bastante caras. Dos Henry Pegasus a uno. Black Cat, que él en la que irá cuatro. Black Boomer, Malik. Y es muy buena en esta paraja, de hecho, Malik. Porque la puedes esfamear bastante. Malik normalmente solo la puedes usar una vez. Porque es cuando viene desde la zona de daño su tipo de Redward a ganar una habilidad hasta el final del turno. Pero claro, como el grado cuatro de Nociel te la pones en el círculo de Redward, la vuelves a poner... O sea, cuando ella pega, coges dos cartas de Redward, la pones en la zona de daño y de la zona de daño te llamas dos. Busceas con una columna o atacas con una columna donde está Malik. Luego con Nociel la vuelves a poner en la zona de daño para volver a llamarla. Está bastante bien. Es tener otro chequeo más en esta. Y lleva de Triggers, ¿no? Más o menos, a ver. Vale, tiene Daniel. Vale. White. Y un solo crítico. Es puramente Stunt Triggers. Todo, todo. Salvo los cuatro Heels, evidentemente. Pero, wow. A ver. Es un poco arriesgarse bastante, ¿no? Por el tema de Injogas y tal. Pero si tú llevas una baraja en la que ya haces una batalla con Nociel... Como... Me llamó bastante la atención esta baraja. La verdad es que sí. Vale, me acuerdo. Oh, una Bermuda. ¿Bermuda teníamos? ¿Habrino alguna Bermuda? Creo que... Ah, sí. Aquí teníamos. Pasa de 2 a 3. Vale. Calum Boniface. Wow. Bonifacio. Wow. Le hay a llamar guapo. Tus padres no tenían que agradecer mucho por el desapellido. Ay. Toso porque me lo merezco. Porque soy mala persona. Armonia of Lauris. Vale, Lauris. Hmm. Hmm. Vale. No sé qué hacía Himari. Creo que no era tan buena, la verdad. Pero bueno, si le ha gustado meter la 2. Vale. Hmm. Tres copias de Lauris. Cuatro olivias. Hmm. Federica. Me vais a disculparme. Uf. Madre mía. Me vais a disculpar. Es que llevo unos días con la garganta bastante tocada. Bien. ¿Por dónde íbamos? Lauris. Lauris, 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 Lauris. La verdad es que se debe bastante poco para la guerra que dio Bermuda en el 2014. Pero bueno. Vamos a ver. Hmm. Vale. Vamos a organizar esto un poquito. Vale. Emilia. Spica. Vita. Vita está bastante bien. Comba muy bien. Con el Geneson Break 2 de Lauris. Vita lo que haces es que al metido la main face, sobre la base de uno, si no recuerdo, te devolvías a la mano y te llamabas otra cosa. Y no me acuerdo cómo era, te devolvías dos, una y ella y otra carta más, si no recuerdo, no me acuerdo cómo era. Y llamabas otra cosa y si tenías un grado 4 en vanguardia, porque lo se podía hacer en cualquier main face, ¿vale? Pues, eh, con el Charry 1, claro, la gracia era que te llamabas, o sea, te devolvías a la mano y luego llamabas una cosa detrás de Lauris, y por efecto de Lauris, su Geneson Break 2, dos unidades ganaban 5.000, ella, o sea, una de esas unidades sería ella, y ganaba un crítico. El crítico te daba igual, lo que le interesaba es que Lauris pasaba a ser un más a 16, que era muy interesante. Anti-Ruseos, y anti-Gear, con el cambio, un pelín, no, porque seguramente Vita te la devolvería en el fondo del deck con el jet. Vale, entonces, Pumo no, así que Pumo creo que, por lo que veo, creo que es de las típicas que defienden bastante, en plan, gana 5.000 de escudo por X razón, y Kukuri, la maestra, o sea, mi madre, máster, Kukuri, una perfect preciosa. Esta es la de solo, las de dos, y te pones los de mis boca arriba, y esta es la de lo mismo, pero como llevan, se llevan así, porque son como dos nombres diferentes, y entonces para Lauris, no, Lauris no, Olivia, perdón, Olivia, pues, funciona bastante bien. Varios triggers diferentes, ¿de acuerdo? ¿Cuántos llevan? 4, 4-8 críticos, 4 stands, 4 heals, y una Kair, ¿no está mal? Bueno, vamos a ver, vamos allá, o más Yarkonikos, si con esto ya alcanzamos el número 17. Indonesia, Jakarta, Dafa Muhammad Naufal, que es UATFS, no, UWTS, Toolbooks, Yarkonikos, me imagino, English, Max Tune. Vale, eh, hmm, ¿ves? Aquí, por ejemplo, me ha gustado lo que ha hecho, porque se ha quitado dos Kona Dragon en Stage, para meter un, el Kona's Command Dragon, que es el que digo yo, que tendría que meterse siempre, con el Kona's Command Revolution, más a sabiendas, y que puedes levantártelo con Metallica Fenix. La verdad es que con el Kona's Command Revolution salva bastantes partidas, la verdad, vienen muy bien, y, vale, Kona's Dragon, Vali, y, hmm, ahí está Melem, y Kona's Command, y dos Victor Walker, hmm, sin más. Es que salvo la zona Hed, igual puede llegar a sorprenderte un poquito, lo demás sigue siendo bastante parecido. Eh, otra Yarkonikos, más, Vali, wow. Eh, nombre, no lleva nombre el deck, por lo que veo, no sé qué se llame, rayita. Aziz, eh, Rifat, ¿y tú qué tienes? Entonces, lo mismo que el anterior, más o menos, con los cuatro, como en este caso, cuatro, como en este caso, cuatro, como en el dragón esteis, pero, Revolutio, Metallica, etcétera, y, oh, espera, 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 ¿what? Bueno, he visto algo interesante, Steam Fighter Ataf, si mal no recuerdo, es que no se fuese un ciclo de Red Guard, daba bonos de más dos mil a dos unidades, o más dos mil, no me imagino, si fuese más tres mil, estaría muy roto, y luego también tenemos a Steam Emelian, que es la cinta en Tobol, que te hace Vine, curioso, y luego también tenemos a Etana, que es que cuando se va endeado, uno gana cinco mil, la que se podía hacer más de lo que parece, y tres Victor Walker, y mucho más, ¿en serio? ¿Tres Gear Chronicles en la carta macho? ¿Todo Gear Chronicles? ¿Todo Gear Chronicles? ¿En serio? Vale, lo último me lo he pasado, señor Jeff, ¿Jeff? ¿En serio? ¡Wow! Alguien se va a dar por el olvido, Jeff, 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 ya está, bien, eh, número de exultán, y es otra Gear Chronicles con, es que no tiene, es que todos me parecen iguales, lo siento, o sea, de tres seguidas, es, es demasiado, vea, he puesto ya, eran, ah, dieciséis, diecisiete, dieciocho, wow, dieciocho ya Gear Chronicles, increíble, bien, uh, Filipinas, vale, ya, vale, Filipinas, me está gustando ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Hmm, vale, Filipinas, me gusta es cómo empiezas, no habíamos, no teníamos ninguna Génesis, ¿no? No teníamos ninguna Génesis, vale, pues Génesis, bueno, es normal, porque Génesis es ahora cuando va a empezar a destacar con el tema de LGBT08, ¿vale? Wow, Génesis, vale, ¿qué tenemos? Pat Garnet, no, 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 no le conozco el nombre de Pat Garnet, no le pillo, vale, uh, 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 vale, 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 varias cosas y me gustaría comentar de esta baraja, mmm, ¿cuánto llevo? Uh, ya llevo cuarenta minutos, ya obvio que se me iba a alargar, bien, primero, eh, Dione, 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 te puede fastidiar un turno si dependes de Fenrir, así que evita, eh, yo metería al de Fighter Collection 2016, el de, eh, Tir, Tir, que es el de sobras de tres, miras la primera, de 16, de arriba y de abajo, y cada vez que chequeas es un grado de uno mayor, pues vamos a usar que tres, lo cual, creedme, viene muy bien con, en la baraja, lo menos la baraja que estamos haciendo en este y yo, de Génesis, que lo ha estado bastante sueldas, de dos, eh, Vistica, el, Gelsky, Vist, Fenrir, no me sale tan cómodo con él, como cuando estuve con Vanagarn, pero, mmm, me vale, Fenrir, como no, Subaba, y dos Ciel, Brasil, ajá, dos Norn, Spirish, Spirish es muy buena idea, Vatelmaiden, Cotonoja, Goyol, y la verdad es que ahora que lo veo no tienes tanta manía de tanto subchargue, más razón para meterse Tir, porque, claro, a ver, Cotonoja no te consume, Norn no, Spirish tampoco, pero, por ejemplo, el Goyol sí, Subaba sí, Brasil sí, em, Doombray, bueno, Doombray se puede recargar así mismo, entre comillas, y dos tiras de primeras, vale, luego, ¿qué tenemos en el de los unos? Claiming Harry no es mala idea, por el tema del Ponte Blast, Touka, Touka no es una carta que no me llega a convencer del todo, porque, como dependes de que la que esté en la misma columna, tenga Revelación, y acierte, pues, ¿sabéis? Además de aquí es un Ponte Blast, pues, no me llega a convencer del todo, sobre todo cuando estoy hablando Hattie, que Hattie te hace unas columnas que, que son un encanto, guau, ahí está, tres Van, ¿de acuerdo? Es viable, nosotros íbamos todavía al anterior, pero Van es, también está bastante bien, cuatro Ciri, dos Remindragon, ah, solo tres de Slip Tarot, vale, ¿cuántos? Hay cinco críticos, cuatro Ciri, cinco Stams, así, dos Drows, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo, oh, eh, Mark Geralt en el murillo, eh, Mark Ghostsip, ¿no? De tu barco fantasma, me mola, vale, o el barco fantasma de Mark, Gran Blue, Gran Blue, Gran Blue, lo habíamos visto por aquí, aquí está, tres Gran Blue, deduzco que no, porque va a ser Seven Seas, ¿no? ¿Sí? 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 ¿No? ¿No es Seven Seas? ¿No es Seven Seas? Oh, vale, vale, señor Mark, ya me ha, me ha ganado sus respetos, ¿vale? Se ha ganado mis respetos, mejor dicho, vale, vamos a ver qué tiene, hmm, solo dos Naidroos, no, con Demon's Rings Monkeys, ¿qué es lo que levantarás? ¿Briza? Sabéis, mejor dicho, y con Blizzard no sabrá que lo va a querer, ajá, algo me dice que no te pudiste gastar todo el dinero para conseguir otras, por las copias de Naidroos, pero vale, vale, ajá, ajá, una poquita combinación entre Gast, Naid Storm, Naid Storm, La Barassi, este es de los míos, cuando yo estuve hace tiempo probando la baraja de, 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 de Knight, de Naidroos, yo metía de este, una copia de este, de John de Ghostie, porque el grado 4, el de aquí arriba es que se llama Ghosty, Great King, Odabaya o sea, te mandas 3 cartas y desde este S-2 son holo pues te llamas un Ghosty entonces la gracia que yo tenía en mente era llamarme a John de Ghosty me lo mandaba a Dropzone y con el Odabaya me lo solicitaba en la misma columna y como la vanguardia de Odabaya seguramente iba a acertar porque seamos sinceros Odabaya o sea, no hace nada más o sea, te puedes dejarlo pasar a no ser que estés a muchos daños pues era como que un Skull de 5000 que se te iba a la mano lo ibas a poder usar para descartar con Perf o lo que fuera está bastante bien vale ahora que pienso si esto es de dos juegos de 2000 GBT08 tampoco veo que te hayas conseguido conseguir a un Gast a no ser que no te gustase tanto la verdad aunque personalmente yo creo que es bastante bueno veamos al siguiente que veo que es una es de Prince no, vale otra Bermuda Bermuda la tenía por aquí escrita vale, no eso es ya Bermuda aquí está cuatro Bermudas ya vale Prims 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 a decir verdad la verdad que Prims no está destacando tanto como mucha gente le gustaría que estuviese haciendo mucha gente hubo mucho hype al respecto cuando se vio a a Bert y el Stray de Bert y todo el tema y tal pero que tampoco fue tan grande mucha gente lo llamaba el next stage de Bermuda sí y no a ver es cierto que si veamos el efecto así por encima y lo vemos es dices tú te viene a la cabeza que es un next stage pero pero no es tan o sea depende de tener la Redward en el campo para repartir los chequeos Redward para devolver a la mano tiene un grado 3 para descartar más otro grado 3 para hacer y claro y por decirles una pura Bermuda de Prince no renta o sea mirad solo por ejemplo esto de aquí este grado 2 tienes que meter que es pica y al primer Miriam para ir al centro de ventaja y es pica para ir presionando también ese Genation Break 2 luego tenemos a Kurii para levantar daños a Shizuku para buscar se los da los 3 y Sandy para pagar Strides o sea una pura pura de Bermuda no de Prince tampoco reinta tanto porque no tiene una fila de grados 2 6 y 1 que digas tú me la quedo Clear si Clear está bien porque la puedes buscar con esta de aquí con su crítico así que no está mal y ya está eso parece parece que eso ha sido todo vale vamos a hacer un recuento de acuerdo vamos a hacer un recuento esto era Flipinesio ya para acabar porque el video se me ha quedado ya largo vamos a hacer un repaso de como han quedado las barajas Angel Feeder a 4 copias 4 barajas 3 Royal Paradings 18 Gear Chronicles 4 Bermuda Triangles 1 Dimensional Polish 2 Shadow Paradings 2 Cagueros 3 Grand Blues 1 Mega Colony 3 Nova Grappers 7 Link Jokers siendo la segunda baraja más jugada 1 Aqua Force 2 Tachicace 2 Grenature y una Primum perdón una Gold Paradings y una Genesis o sea variedad hay lo que pasa es que es cierto que hay clanes como Gear Chronicle que están destacando demasiado en mi opinión esto ha sido todo chicos espero veros de nuevo en algún otro video de Ante Vanguard y hasta el mes que viene con respecto al Bursar World Chamber de 2016